Taxus Abilis, será este de aquí el mejor cuchillo, Bushcraft. Vamos a darle caña y a ver hasta dónde llega. El instrumento que nos hace humanos, que nos ha permitido avanzar y evolucionar en nuestro trayecto. Una herramienta perfeccionada a lo largo de los milenios hasta llegar a los impresionantes diseños de hoy en día. Y entre los viejos bosques aparece Taxus, en honor al árbol del más allá, un árbol para unos pocos elegidos, como lo es este filo. El proyecto de posiblemente uno de los mejores diseñadores de cuchillos que ha parido la tierra ibérica. Taxus Abilis, con la esencia tradicional de nuestros antepasados, rediseñado de tal manera que tiene algo único que lo hace especial. Y es que sin duda, estamos ante una hoja casi perfecta, que nos insiste en agarrarla y salir corriendo hacia el monte. Un cuchillo que podría dominarlos a todos, pero es realmente tan bueno. Apreciemos lo primero de todo, qué bonito es este cuchillo con esta madera de nogal armenio. Cada cacha tiene un color diferente, un patrón diferente, una pasada en sí. Luego tenemos aquí unos pasadores de latón, que queda muy bien con esta madera, con el nogal. Un agujero para el cordón fiador y, como no, unos separadores negros, que le da un toque un poco más moderno a este diseño tan clásico, el cuchillo bushcraft de toda la vida. Pero dejarme repetir, es una pasada. Como parte del diseño podemos ver que aquí el cuchillo tiene una mesa que ocupa alrededor del 15-20% y dispone de 11 centímetros de hoja, por lo que entraría perfectamente en la legalidad a la hora de llevar un cuchillo al monte en España. Enseguida vamos a ver qué tal venía el filo de fábrica. O sea, la primera vez que los trené, ya que es bastante buen indicador del control de calidad. Pero, para que veáis, tenemos aquí un paseado plano con un micro bisel que viene perfecto, perfecto, completamente regular. Una maravilla en líneas generales, pero lo que importa en un cuchillo de bushcraft, un cuchillo de monte, es que corte bien. Así que, vamos a ver qué filo trae de fábrica. A ver, esto como mínimo tiene que afeitar sin problemas. Vamos a ver. Veamos, esta es mi sincera opinión, ¿vale? Pero, para mí, un cuchillo de monte, un cuchillo de bushcraft, un cuchillo para trabajar, tiene que estar bien afilado. ¿Por qué? Porque si no estás trabajando y de repente el corte no te va muy bien, pierdes efectividad, pues te hay un accidente, ya que si no cortas bien, pues se te va el cuchillo a cualquier lado. Y bueno, un buen afilado podemos conseguir con cualquier cuchillo. Pero sí, con uno barato también, la opción es afilarlo bien y listo. El problema es que, ¿cuánto tiempo te va a durar afilado? Porque como tengamos que estar ahí todos los días dándole a la piedra, vamos a acabar un poco asqueados. Yo creo que esto puede aguantar bien, luego vamos a hacerle más pruebas porque vamos a hacer un poco el bruto con él. Y si al final del día sigue igual de afilado, se afeita, pues buen trabajo, buen trabajo con el cuchillo. Bueno, un apunte rápido del tema del afilado y por qué no voy a recomendar este cuchillo a una gran parte de la gente, los cuchillos caros a nivel general, porque, veamos, esto es un Joker Bus Crafter, que mirad ya lo gastado que está, bueno, esto lo he utilizado durante horas, 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 meses, meses, años, años. Fue de mis primeros cuchillos buenos y con el que aprendí a afilar. Problema, que este cuchillo, la hoja antes era hasta aquí, o sea, era mucho más grande, porque hasta que aprendes a afilar bien, pues tienes que gastar mitad de la piedra y, bueno, es una pena porque este cuchillo sigue siendo una barbaridad, pero ya no es lo mismo que era antes. Y eso ha sido mi culpa, por haber empezado a afilar con un cuchillo caro y por haberme metido un poco en este montillo con un cuchillo no de los baratos, que es lo que os recomendaría yo si os estáis introduciendo al montillo de Buscraft, un mora, algo de 15 euros, 20 euros a lo mucho. Hablemos un poquito del tamaño de este cuchillo. Ya tenemos 11 centímetros de hoja de build, 22 en total y quizás a algunos les parezca pequeño. Pero yo en ese sentido no estoy de acuerdo. Mira que este es un cuchillo Buscraft y está hecho para tareas específicas. Con esto no os hace un refugio. No es la idea principal. Con esto no pensamos partir un montón de leña. No es su idea principal. Poder podrá, pero es que para eso tenemos un hacha. Esto es el complemento de Buscraft. Cuando necesitamos leña en invierno, ¿qué hacemos en invierno? Llamamos un hacha y ya está. Como diría David Cat, con esto haces un piu, piu, piu y ya está. Ya tenemos un poco de leña. Si estamos en una situación en la que necesitamos algo isca para hacer un fuego y está todo mojado a nuestro alrededor y no tenemos hacha, pues yo creo que sí podemos hacer algo de baturín con esto. Claro que sí, se nos va a apañar. Lo vamos a probar ahora. Pero, ¿ese es su uso? No. ¿Lo puede hacer? Sí. Pero claro, ahí los filos sufren. Pues ya veis, sin problemas. He recogido un tozo grande, ¿vale? Para hacer el burro. Hoy queremos probar el cuchillo a fondo, pero a partir de aquí ya esto va sin problemas. Bueno, tanto hablar. A ver. Esto ya me gusta más. Ahora, al diseñador de este cuchillo, lo que estoy haciendo con él no le estará gustando nada, pero, bueno, esto hay que probarlo a fondo, ¿no? Si falla, pues falla. Y si va bien, pues va bien y se dice. Y si va bien, pues va bien. Bueno, ya tenemos el fuego en marcha y ahora hace falta poner este cuchillo en su lugar. A ver qué tal se comporta con la comida procesando. Vamos a hacer unos cuantos pinchos morunos y para eso tenemos el ingrediente principal, un poco de pollo. Así que a ver qué tal corta entre los huesos, que eso es muy importante. No creo que os esté poniendo todo el proceso de cómo he limpiado esto, pero, bueno, no se os haría agradable, creo. Buen trabajo, buen trabajo. Ya veis que se defiende bien y el filo ha aguantado. Es bastante peligroso trabajar con huesos, ya que son tan duros que al final, pues le puedes hacer una milla al filo perfectamente. Ha aguantado bien. Vamos con unas verduritas y esto va para el fuego. Y nada, lo que estoy haciendo ahora es un pincho moruno. Le he sacado punta a un palito verde para que luego no se queme en el fuego y nada, ahora a rellenarlo de verduritas y el pollo que hemos cortado. Ya veis que esto va muy bien. Mirad qué camita de abrasas tengo aquí. Esto va a estar riquísimo. He puesto dos palitos con forma de V para sujetar este tercero y quizás le suba poco la llama y de vez en cuando iré rotando para que se cocine por todos los lados. Paciencia y en un ratico estamos de vuelta. ¡Qué hambre! Esto se ha hecho a fuego lento, pero tiene una pinta espectacular. ¡Qué rico! Nada mejor que... Es que esto es buscraf. Nada mejor que una comida en el monte. Bueno, voy a esperar que se enfríe un poco. Mientras tanto, mirad lo que he traído conmigo. Mirad lo que tengo aquí. Nada mejor que Pacharán de la Tierra, Pacharán Navarro. Basarana. Oye, si queréis que hagamos Pacharán en algún vídeo este verano, yo encantado, ¿eh? Tengo el contacto de Pacharán Basarana y me dijo que podíamos ir a ver cómo lo hacían en la fábrica. ¡Qué oficio más artesanal que esto! Poco sal. Y lo podemos traer nosotros y compararlo, a ver qué tal sale. Yo creo que puede estar muy bien. Bueno, esto igual no se ha enfriado mucho porque lo he dejado ahí al lado del fuego, pero el ansia me puede. Ni sale ni nada, ¿eh? ¡Puah! ¡Puah! Había hambre, había hambre, había hambre. Bueno, me como esto y seguimos con el cuchillo, que hay cosas que tenés que hablar. Bueno, qué gozadas cocinar con este cuchillo, qué bien se encarga de cortar los alimentos, vaya filo. No sé si os habéis fijado, pero aquí tenemos un drop point con una ligera bajada que al final lo que nos queda es una muy buena punta que penetra muy bien, pero al mismo tiempo le deja espacio para manejarse bien en temas de cocina, en temas de talla de madera, por lo que el tema de diseño, un 10, ¿eh? Después de toda esta guerra que le hemos dado, vamos a ver qué tal aguanta el filo, qué tal sigue cortando. Vamos a empezar con unos palos emplumados y luego a ver si sigue afitando. ¡Puah! A ver, con los palos emplumados siempre es muy importante la madera. El pino no es la mejor, que es lo que estoy utilizando ahora. Yo suelo recomendar haya o avellano, pero ya veis que aún y todo va muy, muy bien. Y nada, en un ratito a fuego suave con el cuchillo hemos sacado unos cuantos palos emplumados. Si queréis aprender a hacer esto bien, ya que no es tan fácil como parece, dejadme un buen like en este vídeo y suscribiros. Y quizás lo veamos las próximas semanas. Pero ahora lo que tenemos que hacer es, como no, sacar nuestro ferrocerio y a ver qué tal saca las chispas. Por esto es importante poder acceder al interior de la madera porque está seca. Ahora ya simplemente con el ferrocerio, aunque esté medio lloviendo, yo creo que vamos a poder sacar bien el fuego. Ahí empieza un poquito. Vamos a tener que hacerlo otra vez, yo creo. Al final, con un cuchillo, un ferrocerio y un poco de ingenio, hasta en climas húmedos es fácil hacer un fuego. Y es que al final un cuchillo bushcraft ya que vale para todo, para la recolecta también como de plantas medicinales. Hasta ahora el cuchillo se está comportando de maravilla. Pero algo de lo que realmente me gustaría hablar es del tema de la ergonomía y por qué es tan importante. Al final, si tenemos que estar con un cuchillo durante horas y horas trabajando durante un par de días en el monte o la tarea que sea, necesitamos un cuchillo cómodo. Y yo, algo mejor que este mango, no lo he probado en mi vida. Esto es ingeniería pura. El diseño de este cuchillo es una delicia. Yo se he dejado a mi pareja, se he dejado a un par de amigos y a todos les va como un guante. O sea, lo cogen, lo agarran y parece que está hecho por un artesano para su mano. No sé cómo lo ha hecho aquí el diseñador para que se adapten tan bien, pero las curvas que tiene, tiene algo especial más que luego que cuando tienes que trabajar tienes aquí esta ligera curvatura que hace que puedas poner aquí el dedo automáticamente que te sale solo, pasa ahí y lo pones y te hace trabajar esas tareas un poquito mejor ya que ahí lo que haces es controlar mejor el corte y ya solo por tema de la comodidad que puedes estar horas sin cansarte trabajando, trabajando, trabajando. Hostia, este cuchillo de SMC un gran plus, eh. No sé, no sé. Yo tengo unos cuantos cuchillos y ninguno me ha dado las sensaciones que me da este de aquí. Si tuviese un artesano hecho para mi mano, quizás, pero por eso ya hay que darle las felicitaciones a Sabater. Comentaros rápidamente que José Sabater, el creador del cuchillo, el diseñador, me lo ha mandado para que yo le dé mi opinión, para que os la muestre. Que si hay algo que no me gusta, pues si dice, hasta ahora va bastante bien, no os lo voy a negar. Pero ahora vamos a hablar de un tema que siguiendo los estereotipos podría causar cierta controversia, el acero de este cuchillo. Mucha gente piensa que este acero es un D2, que ojo, no es que sea malo. Esto viene a raíz de la tabla de equivalencias de acero a Ishi, que equipara a los aceros fabricados en diferentes partes del mundo. Este es un Boller K110 y aunque sea cierto que comparten la misma composición química con el D2, hay otros muchos factores que afectan a la calidad del acero. Vea ese el temple o la dureza. Estos factores que juegan hacen que el K10 sea un D2 en esteroides y por eso mismo es un acero bastante más caro que el D2. También tenéis que tener en cuenta que este acero no es inoxidable del todo. Es semi-oxidable, tiene un contenido en carbono brutal, por lo que mejora bastante el corte, pero al mismo tiempo está enriquecido en cromo, lo que aumenta bastante la resistencia del óxido. Yo no le he puesto aceite en ningún momento, lo he trabajado bajo lluvia, con alimentos... Y problema cero, no me ha salido ninguna marca de óxido ni nada para preocuparnos. El riesgo en este acero, como otros altos sin carbono, es que un mal tratamiento térmico lo hace muy quebradizo y que le salga un micro serrado en el filo. Este viene templado en una dureza entre 58,4 y 58,6. Algo un poquito más bajo de lo habitual, vamos. Esto hace que el acero pierda un poquito de retención del filo, bastante poco, pero gana bastante elasticidad, que es bastante beneficioso en este caso. Esto quiere decir que va a estar más protegido a roturas y que va a ser más fácil de afilar, algo que yo valoro mucho en cuchillos de estas características. Veamos con el tema del acero, a ver qué tal ha mantenido el filo este cuchillo después de unos cuantos días de uso bastante cañero. Bueno, bien, bien, sigue afeitando. No está tan... No tiene ese brillo para cortar que tenía igual al principio, pero vamos, que un cuchillo siga afeitando después de tanto maltrato es muy, muy buena señal, eh. Muy, muy buena señal. Y alguno dirá, pero para qué quieres un cuchillo que afeite si al final eso es menos resistente ni no sé qué, no sé cuántos. Pues no, a ver, si tienes un buen afilado con un buen micro bisel eso te va a aguantar perfectamente. Y ya habéis visto, lo hemos usado bastante. Este cuchillo sigue afeitando muy bien, sigue cortando muy bien. Y al final que corte bien es señal de que vas a trabajar más rápido, más eficientemente y con menos riesgo. Y con las hachas lo mismo. Hablemos un poco de la funta, que ya veis que es de bastante calidad, un cuero gordito, muy bien reforzado con una doble costura, remaches de latón. Y el diseño es bastante de pistolera, que a mí en un principio no me gustaba mucho. Yo soy más de fundas, clasicotas o otro estilo como la que estáis viendo en pantalla. Pero es cierto que una vez he empezado a utilizarla es bastante estilizada, se acopla bastante bien a la pierna, al cuerpo. Y al final le he acabado cogiendo gustillo. Viene con esta largadera que yo no soy muy fan de ella, ya que van colgando demasiado igual del pantalón. Yo una vez he llegado a perder un cuchillo por llevarlo con esto, ya que alguna se ha soltado. Pero lo que hace curioso a esta especie de largadera de cuero es que tiene esta argolla que es bastante cómoda de poner y quitar. Ya veis aquí que esto en un titán periquete se pone. Al mismo tiempo esto no creo que sirva para eso, pero incluso podríamos unir el cuchillo al pantalón si necesitar un cinturón usando simplemente esta argolla. Es cierto que la largadera, que no creo que sea el nombre correcto, tiene aquí un remache que la hace un poco más resistente. No se me ha abierto cuando he entrado en campos, cuando he andado por sitios con muchos autobuesques, por lo que se me hace bastante más resistente que otras que he utilizado. Por lo demás, a mí me gusta llevarla siempre pegada bien al pantalón, al cinturón, ya veis que se acopla bastante bien. Una funda de calidad, buen cuero, buenos materiales, resistente. Aquí tenemos también el logo puesto. No sé, bastante contento. Me gustaría enseñaros también lo bien que entra el cuchillo en la funda, que esto por muy fuerte, por muy rápido que lo tiréis, no se va a salir. Esto es como un guante al final. Visto y hecho todo esto, Iker, vas a recomendar este cuchillo. Es bastante complicado. A ver, seguramente sea el cuchillo con el que mejor he trabajado, el mejor cuchillo que tenga y al final, pues para mí esto es una herramienta que me va a venir genial. ¿Por qué? Porque yo voy casi todas las semanas al monte, un mínimo de una vez, casi siempre dos y siempre ando con cuchillos y herramientas porque al final pues es parte de mi trabajo. A mí me viene genial. Es una herramienta que funciona perfecto. Lo más importante y que yo destaco, muy buen acero, aguanta muy bien y la comodidad, el mango, es una pasada. ¿Que todo el mundo necesita una herramienta así? Pues no. A ver, si eres una persona que va al monte una vez al mes o que va a acampar o a dormir, pues una vez al año con un cuchillo barato te apañas porque no necesitas más. Si eres una persona que le gusta coleccionar o que lo utilice frecuentemente, pues claro, en ese tipo de casos necesitas una herramienta que te dé las menos complicaciones posibles y que sea lo más efectiva. Al final, es que no es una herramienta barata. El diseñador, el creador se ha ido a materiales top de muy buena calidad entre el mango, la madera, el acero, que aparte tenemos que tener en cuenta que esto no está hecho en masas, no está hecho en cantidades grandes. Es el proyecto de una persona con toda su ilusión y ahí los costes de fabricación suben. ¿Cómo lo ha compensado José Sabater? Pues haciendo un producto único. Lo que te ofrece con su ergonomía es un cuchillo que ya sabes sí o sí que te va a ir bien a la mano. De eso seguro, al menos en todo el mundo que lo ha probado me ha comentado lo mismo. Es un cuchillo que vale, yo la cuchillería de mi ciudad lo he visto en Pamplona a 145 euros. También está en abedul rizado, el mango de abedul rizado y filo Scandi. A mí me gusta más este. Y bueno, por parte del diseño este cuchillo perfecto al final pues tiene muy buen control de calidad. Lo único así que le he visto es que en una de las cachas de madera, en el punto de unión con el cuchillo, tiene un hueco casi impercibible para la vista pero bueno, que está ahí que al final no afecta para nada seguramente igual hasta es el 8 ya de alguna manera. Pero ahora mirando el cuchillo al 100% en gran observación es algo lo que me he fijado. Tenéis que entender que yo soy un romántico de este tipo de oficios, de este tipo de cosas semi-artesanales, artesanales, de que alguien vaya con su imaginación, con su esfuerzo y saque algo así y encima que le salga tan bien pues sí, lo voy a recomendar y es simplemente porque este tipo de personas se merecen todo. Son al final los que mantienen el oficio de la tradición viva. ¿Podéis encontrar algo de similar calidad a un precio más bajo? Seguramente. ¿Va a ser igual de cómodo? No, no. Ahí está la cosa, es la magia de este cuchillo, el diseño. Es algo que no lo vais a encontrar. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado de ver este vídeo. Yo sí que he disfrutado utilizando esta herramienta, ha sido una gozada y como siempre os digo, nos vemos la próxima semana. Es que ricasco, taurrengo arte. Agur.